La verdad, la rima se me hace corta Creo que tus rodillas, tus pesos no lo soportan Tus rimas no me importan Has sacado tijeras y con esa Pues te voy a cortar la horta Pues mira, tú a mí me vas a cortar la horta Pero tú con unas corbatas Te pones la soga y te ahorcas Tú quieres hacerlo bien, pero yo traigo rimas finas Como las poesías de Sergio y con Lorca Con Lorca, con Lorca no lo menciones Timón y pum, hijo de puta, primo No te emociones, me cago en la puta, primo Que te voy a quitar los pantalones Y te voy a cortar a los cojones Y yo te voy a quitar la boca en un puto tortazo En serio, me adapto al corte y a este batacazo Adapto, yo que sé, te mando Quimioterapia, no me soporto los pies Tu cara no soporta cachonapia No, no soporta cachonapia Pero que me estás hablando, puta, solo dices falacia Tu fragancia apesta Y por lo tanto, hermano, voy a crear una Tu fragancia apesta Pero lo que en verdad apesta es tu rai Aprende lo que es la verdad Porque miras de tu del filosofía Tan solo te vas a quedar en la ignorancia En la ignorancia te va a quedar tú Y es que eres un hijo de puta Primo, te voy a mandar a taúl Tú comes mucho bocadillo Hijo de puta Tú sores un poco Eres pecata bocadillo Sí, sí, estoy muy gordo Y eso bien lo sé Que en segunda ronda me preparan dos bistec Así que, 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 que lo sé Ella es de la gran puta boca Tu puta se le merece Cállate, tonto, polla Te vi aún a clavar una chaca Hijo de puta Flos de satana ¿Qué estás hablando de biches tontos? Soy alta calité Tú a mí no me puedes pagar Tú le vas a clavar a mi compadre una chaca Te recomiendo que tú te afeites la barba Porque dentro de un par de años Con tanto pelo que vas a tener Te vas a parecer a chihuaca Escúchame, hermano No soy un bisquezo Un chabomé Me cago en tu puta madre Primo contra la pared Hijo de puta Es que te vi a rajato la vena a horta Hijo de puta Si tú es que has derribado el Mercadona El Mercadona Y te derribé con mis dos cojones A la pared Y tu culo a la pared de las lamentaciones Así que Lo que sé, joder La palacia La cuento en su boca Va mi ferofel ¡Tiempo! ¿Estáis asco? ¡Chavalo! ¡Un puto ruido! ¡De verdad, coño! ¡Juralo! ¡Tres, dos, uno! ¡Se la llevan Melina y Rufio ¡Un ruido para G.S. Caita!